Voy a explicar un poco qué es lo que pasa. Entre otras cosas voy a explicar lo que es el error 400 o error 306 de HTC Vive y cómo resolverlo, ¿vale? El error 400 o 306 que sale al lanzar el HTC Vive, sea el normal o sea el pro, es el error, porque ese error salta normalmente, lo más lógico, el motivo más lógico por el cual debe saltar es porque vuestro puerto HDMI que va del linkbox del Vive a vuestro ordenador no está en el puerto principal de la tarjeta gráfica, es decir, lo que debéis hacer es cerrar el Steam VR, meter, mejor dicho, cerrar el Steam VR, apagas todo el ordenador, el linkbox lo apagas, desconectas el HDMI donde esté puesto y lo conectas al puerto principal de tu tarjeta gráfica, si tu tarjeta gráfica tiene varios puertos HDMI, normalmente es el que está más a la izquierda de todo en el que pone OP, ¿vale? Entonces lo conectas ahí, inices el ordenador, inices el Steam Link, esperas a que Windows descargue y instale todos los drivers del linkbox y tal, ¿vale? Entonces tienes Steam VR y entonces ya no te da el error 400 o 306 tan odiado. Luego te perdería que actualices el firmware y todo eso del VR y tal, ¿por qué? Porque lo has conectado de otra forma, los drivers se han ido un poco a la mierda, ¿no? Y ya está, y a mí ya no me está volviendo a dar error, porque antes era, me da error, reinicio, reinicio, al tercer, cuarto, quinto reinicio, pues me funcionaba el Vive Pro. Y luego me dejaba de funcionar la siguiente vez, ¿no? Bueno, la siguiente vez que lo intentaba dejaba de funcionarme, pero bueno, y ya con esto a mí ya se me ha resuelto y cada vez que inicio el Steam VR funciona perfectamente y no tengo ningún problema. Así que...